Conocíamos así la realidad del sector comercial en la provincia del Chaco, principalmente en la ciudad de Resistencia. Ahora conocemos la voz de los comerciantes, pero en este caso de la provincia de Corrientes. La semana del navideño, o sea, la gente dejó todo por los festejos, obviamente, del Mundial. Fue un fin de año atípico porque todos estaban concentrados más con Argentina, que gracias a Dios, bueno, todos sabemos lo que pasó, la felicidad. Entonces la gente, antes se vendía bien toda la semana, previa al 24. Entonces se cortó y se dejó para los últimos días, y jueves y viernes, o sábado, reventó, pero pocos días, mucho movimiento. Entonces, si vos te dejabas guiar por la cantidad de gente, parecía que era mucha venta, pero eran pocos días. Pues ya sea por el feriado o por el festejo, entonces la gente dejó mucho para últimos momentos, pero bajó un poquito, pero con relación a la misma época del año pasado. ¿Cuáles fueron los productos que más se vendieron y cuáles fueron los que han bajado en este año? Mira, según lo que nos cuentan, la gente se vendió bastante bien todo lo que sea accesorios para celulares, portacelulares, cargadores, todo eso ocupa muchísimo la gente. Después cosas de cosmética, perfumes, regalerías personales, la ropa y zapatos cayó un poco porque siguen los precios altos todavía por el tema inflacionario de esos productos. Y después mucho también se usó la venta de comida, comidas preparadas para la fiesta, es decir, los emprendedores que hacían promociones para las clásicas comidas de fin de año, y teltones, bueno, todo lo que ustedes todos sabemos. Entonces por ahí la gente invirtió en eso, o gastó su platita en eso, en vez de un regalo costoso. Depende del lugar, la gente busca. Y después, bueno, lo que cayó bastante con respecto a otros años, es la venta de pirotecnia, por suerte la gente ya no gasta en eso. Si ustedes habrán visto, hay muy poco ruido, hay más conciencia por el tema de los chicos especiales o las mascotas. Entonces la gente tampoco, no hay vendedora ambulante o la calle de pirotecnia, hay muy poco. Hay más las cosas que no hacen tanto estruendo, digamos. O sea que va cambiando, pero yo creo que el rubro gastronómico va a brillar otra vez y después ya prácticamente empieza la temporada de verano, así que todos los productos que tengan que ver con bronceador o crema, ese tipo de cosas para el cuidado personal, que para protección se va a vender bastante.